¿Cuál fue mi sorpresa y la de todo el madridismo cuando ayer, ni más ni menos que la marca que nos patrocina, la marca que nos viste, la marca Adidas, estaría presionando para que el Real Madrid se hiciera con una de las figuras de Alemania, con una de las figuras de este Bayern Leverkusen estrella que está sombrando a toda la Bundesliga? Y es ni más ni menos que Florian Wirz. Por lo visto, el jugador que tiene contrato con Adidas, lógicamente, si uniera sus fuerzas al Real Madrid, sería algo fabuloso para la marca que viste el equipo blanco. Pero claro, una cosa es que el Real Madrid cumpla con sus obligaciones de patrocinio por parte de Adidas, y otra muy diferente es que la marca Adidas le haga la política de fecha que es el Real Madrid, que eso no va a pasar nunca. Y Florian Wirz tiene cero interés para el Real Madrid. El equipo blanco tiene muy bien definida su estrategia de fichajes, y eso no pasa por prestar atención a lo que diga la marca Adidas, por mucho que luego le pueda elevar el patrocinio, en absoluto. Claro, la marca Adidas quiere tener, lógicamente, a alguien más grande todavía, ahí en la delantera del Real Madrid, incrustado a parte de Bellingham. Pero yo, sinceramente, lo veo muy complicado porque Florentino no atiende a otra persona que no sea a sí mismo, más luego sus colaboradores más cercanos, a la hora de fichar a unos o a otros. Y ya os digo yo que me puedo equivocar, pero Florian Wirz, honestamente, creo que no va a ser jugador del Real Madrid, en absoluto. Por mucho que lo diga Adidas. Que luego pueden presionar, ya digo, pueden hacer condiciones ventajosas para el Real Madrid, subirle el dinero que le pagan, lo que sea. Pero no es un jugador que ni futbolística ni estratégicamente, a nivel de mercado o a nivel de, como digo, futbolístico, interese al Real Madrid. Así que, yo personalmente creo que no.